Madre mía, lo que estoy a punto de hacer es una locura que ya hice hace 7 años. Llevo dándole vueltas durante las últimas semanas y hoy ya ha sido en plan de... Ya está, fin, lo voy a hacer. ¿Me acompañáis? ¡Muy buenas! Bienvenidos a un vídeo más al canal. Bueno, no estoy en el estudio ni nada, estoy en el baño porque es el sitio donde mejor voy a poder hacer esto. Me voy a cortar el pelo. Voy a hacerme un cambio totalmente radical. Esto es ahora mismo mi pelo, llevo extensiones, como sabéis, y me voy a cortar el pelo. Mucho. Y vais a ser testigos de ello. Voy a ver cómo puedo poner la cámara. Me molaría más hacerlo en el estudio, pero sinceramente en el estudio voy a liarla muy parda y creo que es mejor aquí. Vale, llevo las extensiones. No me voy a molestar en quitarme las extensiones hasta el final, antes de ir a ducharme y de cortar en ciertas partes. Entonces, porque, bueno, porque es absurdo. Ya os adelanto, sin que sepáis todavía cómo me va a quedar, ya os adelanto que quitar algunas extensiones y ese trabajo que lleva a quitarlas, ya las quitaré después. Pues ahora mismo es absurdo. Y si le aplicáis un poco la lógica, sí. Es exactamente lo que estáis pensando. Primero de todo, me voy a poner una capa. Me he puesto una camiseta así, de estas tipo, viejilla, de andar por casa. De todas formas, me voy a poner la capa. Mi madre va a flipar. Y más con la boda. O sea, me da igual. O sea, lo estuve. De hecho, mi único motivo para decir no me lo hago era la boda. Pero dije, ¿qué más da? O sea, no será que vaya yo a la boda como a mí me dé la gana. Y no como se supone que tengo que ir. Vale, voy a desenredarme un poco el pelo. Eso sí, mi madre va a flipar. Pero Samu va a flipar, pero bien. Samu va a flipar en plan de me encanta. Si no me falla el instinto, a Samu le va a encantar. A ver, todo esto viene motivado porque después de ponerme las extensiones aquellas que os dije que no me habían gustado y demás, perdí mucho pelo en el sentido de que se arrancó mucho pelo y que algunos incluso se cortaron muy cerquita de la raíz. Entonces, muchísimo de mi pelo, digamos un 40% de mi pelo está ahora mismo que tiene como un centímetro o dos de largo. Es muy fuerte. Pero bueno, lo bueno es que yo tengo mucho pelo, entonces realmente, aunque tal, me quedaba un pelo bastante normal. Pero es que yo estaba pensando ayer en lo de la boda, en plan de cómo te vas a cortar el pelo así para la boda y luego estaba pensando en plan de es que va a ser peor, llevar como 3 centímetros o 4 de aquí a la boda, 3 o 4 centímetros de largo en algunas zonas, en vez de lo que te quieres hacer, realmente es peor lo otro. Yo autoconvenciéndome a mí misma, ¿vale? Me encanta. Voy a usar esto que es la Wall. Esto es lo que uso yo para cortar el pelo a Hugo, más que nada, porque Samu se lo corta en la pelu. Bueno, mientras Samu se lo corta a un amigo suyo que es peluquero, que es barbero, y viene a casa a cortárselo. Pero a Hugo se lo corto yo porque me gusta más como se lo dejo yo. La última vez fuimos a una barbería de aquí de la zona y pagué 12 euros para un corte que no estaba mal, pero que me gusta más como se lo dejo yo. Bueno, esto es muy fuerte. Esto está pasando. Voy a hacer una separación. Yo creo que va a ser más cómodo quitarmelas luego. Entonces, como hay alguna que me pilla en alguna zona en la que quiero que esté justo la raya recta, eso lo que voy a hacer es cortar como más abajo de lo que pensaba. Y luego ya una vez que ya haga todo la primera fase, va a ser más fácil quitar esas pocas extensiones que me estorban que esperarme a eso. Y diréis, no te vas a una peluquería a mirar. La verdad es que no conozco ninguna peluquería que haga en este tipo de corte. No conozco porque no he ido nunca a la peluquería a hacérmelo. Y si la voy a liar, prefiero liarla yo sola. O sea, sinceramente. Me apetece además hacerlo. Esto es algo totalmente impulsivo de ahora mismo. Es que la otra vez fue exactamente igual. Fue así en plan de lo hago, lo hago. Ya está. Yo creo que si me lo pienso más, al final no lo hago. Y me voy a arrepentir. Es que me apetece mucho hacerlo. Y mirad, ¿sabéis qué? Voy a quitar las extensiones, me está siendo más complicado. Así que vamos a cortar por los alos directamente las extensiones. Con esto luego va a ir todo fuera. Pues fuera, que se va. Porque si no me voy a hacer ahí un estropicio muy grande. Y en este año abajo un plan de, ¿qué es todo esto que hay en el suelo? Aparte es que si me quitaba las extensiones en algún momento, ahora en verano, me iba a ver cuatro pelos. Porque me rebajé mucho la parte de medios a puntas para que se integrase bien con las extensiones. Y estaréis pensando, ¿te estás arrepintiendo ahora mismo? Ah, pues ahora mismo no es que me vea bien, pero no. O sea, estoy como súper determinada. Para que esto es lo que me apetece. Y además yo soy de, ya está, lo decido, lo quiero y lo quiero ya. Soy así, increíble, no sé. Y ya os digo, para mí el pelo es pelo y crece. Ya me lo corté así hace siete años. Me ha crecido mucho más largo de lo que lo tenía ahora. Mucho más largo de lo que tenía, de lo que lo tenía hace unos años. Y, o sea, me ha crecido mucho el pelo desde entonces. Lo llevé corto durante bastante tiempo. Y luego, pues, me lo dejé crecer sin más. Y además luego llega una fase, porque ese tipo de corte lo guay es que te lo permite. Llega una fase en la que, aunque ya está feo, pues si lo quieres dejar crecer, yo encontré un... Un saldamento muy guay que fue las extensiones de clip. Que te las pones y te las quitas para llevar. Porque hay una fase en la que la parte corta, pues tiene que ir creciendo y está como muy... Entonces ya es una zona en la que las extensiones se enganchan. Ya es suficiente pelo como para que las extensiones se queden. No sabéis la cantidad de pelo que hay en el suelo. A ver, me enseño cuando termine. No estoy muy bella ahora mismo. Voy a quitar un momento la cámara para poder... Me doy que quitar las gafas y acercarme más al espejo. Y con la cámara aquí no me veo bien. Voy a terminar de arreglarme esta zona de aquí. Porque esto ya os he dicho. No sé si os lo he dicho, pero no es un tutorial. Es un me vais a acompañar en esta locura. Ya está. En fin. Y ahora vuelvo con esto un poco más arreglar. Bueno. Ya me he hecho todo el corte por aquí y demás. Tengo que terminar de perfeccionarlo ahora. Ya me he quitado las extensiones. No he podido grabarlo porque es una parte donde he estado así como muy de cerca. Tengo un pelo lleno del producto para quitar lo que lleva aceite. A ver, a ver, ahí. Lleva aceite. Y está el producto aceitoso. Bueno. Y ahora pues toca cortar esta parte. Vamos. Con estos pelos me voy a la ducha. Mirad la cantidad de pelo que hay en el suelo. Entre extensiones y mi pelo, esto está llenito. Madre mía. Hola. Me voy a la ducha. Bueno, ya me he duchado. Ahora voy a ver cómo me peino esto. No quiero que me siga la cara. ¿Por qué me sigue la cara esto? Voy a usar esta cera de aquí, que es la Fiber Past Holes de LACME. Que esta la tengo para Hugo y Samu. Esa me parece que la vamos a compartir. No sé cuánta cantidad coger, la verdad. Estoy un poco perdida, ¿eh? De todas formas, aunque a mí me haya dado el venazo de hacerme esto ahora, seguramente al amigo este que os digo que es Barbero. Bueno, pues estos peluqueros así que hacen mucho pelo corto, de este estilo, así modernillo, con rapaditos y tal. Y tal, seguramente le diga algo hoy para que venga a retocarme y me deje perfecta de todo. Voy a terminar de arreglarme esas cosas y luego os enseño más. Bueno, antes de enseñaros el resultado final, bueno, esto es de antes de maquillarme y demás. He quedado un momento con una amiga para ir a verla un momento, que me ha llamado y voy a ver cómo reacciona. A ver si le gusta o no. No lo sabe, ¿eh? Solo le he dicho que me he quitado las extensiones. Hola, señora. ¿Qué te ha cortado el pelo? ¿Qué dices? ¿Qué te parece? ¡Qué fuerte! ¿Y cómo te has cortado tanto? ¿Y te has hecho raya como locupolistas? No, tía, esas extensiones que se me han quedado así. Pero no es porque me he cortado. Es de llevarlo, las extensiones así, hacia arriba mucho tiempo, se me ha quedado como el pelo hacia arriba, ¿sabes? Y si me queda ahí la marca, que se me irá quitando. Digo, ¿cómo te has cambiado tanto? ¿Cómo te has cortado tanto? ¿Te gusta? Sí, pero yo no tengo huevos a cortarme así. Tía, si me lo corto cuando estoy embarazada de Hugo. ¿Mola? ¿Mola? ¿Te gusta? Sí. Bueno, amiga superada, a mi amiga le gusta. Luego a ver Samu y los niños. Claro. Porque Samu ya me ha visto así, Samu le flipaba cuando lo llevaba así. Es que te da mucho rollito. Pero los niños, no sé cómo van a reaccionar. ¡Qué fuerte! Oye, chicos. ¿Qué os parece mi pelo? Muy bien. ¿A ti te gusta, Hugo? Sí. ¿Te gusta, seguro? Sí. ¿No me ves rara? Bueno. ¿Cómo me ves? A ver. Si me miras tú a mí, ¿qué piensas? Que te pareces un poco un chico. Que me parezca un poco un chico, pero ¿por qué llevo el pelo corto? No, es porque aquí para algunos chicos lo llevan. Ah, pero porque hay muchos chicos que llevan el pelo así. Pero las chicas pueden llevar el pelo corto. Ah, vale. ¿Y te gusta entonces? ¿Estoy guapa? Sí. ¿Sí? Chata. Eli, ¿y a ti qué te parece? Mi piel. ¿Te parece que estoy guapa, cariño? ¿Qué es lo que más te gusta? El pelo. El pelo. ¿Y que lo tenemos parecido? ¿Pero qué es eso? ¿Pero estoy rara o no? ¿No? ¿Y te parece que me queda bien? ¿Sí? Bueno, tenemos el coche en el taller. Resa muy bien en tren. Y vamos, como estábamos por la calle con los patines y el parque y demás, vamos a ir a buscarle. Y me va a ver por primera vez, bueno, perdón por el sol. Me va a ver por primera vez con el pelo corto. A ver qué le parece. Yo creo que le va a gustar. Pues eso, que yo creo que le va a gustar. Pero tengo ganas de que me vea. A ver qué me dicen. Porque luego Samu puede soltar cualquier cosa. También es verdad. Aunque he de decir que hace un poco de aire. Así fuertecillo. Y entonces no es como el mejor plan para enseñar un nuevo corte de pelo. Que a nada se despeina y se descoloca. Pero bueno, no pasa nada. Sí, como siempre lo que hay detrás. La llave te la daré porque no quise tampoco molestarte. Está guapísima. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta, cielo. ¿Te vas a casar así con este pelo? Sí. ¿En serio? ¿Has visto lo que has hecho más mal el pelo? Sí, el viernes. Está guapísima. ¿Te gusta? Me manejo a mi casa. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué? El viernes pasado... Os lo he dicho que le iba a gustar. Sí, que ya sabía yo. El otro viernes... Madre mía. Yo me veo muy rara todavía ahí. Uy, las gafas que se me olvidan. Esto de aquí... Bueno, esto es... Ya estoy tal. Me falta en la parte de aquí atrás poder perfilar todo lo de aquí abajo. Limpiar todo bien el cuello y esas cosas. Que yo sola no lo puedo hacer. Ya os digo que tenemos un amigo que me lo va a hacer. Entonces, hasta que no me lo haga, pues no va a estar 100% perfecto. Pero bueno, puedo decir que estoy encantada. Estoy como en un momento de... No he terminado de acostumbrarme a ver... Ha sido todo hoy. Muy así de venazo. Me ha dado el venazo totalmente. Entonces, cuando me miro al espejo es como que me mola. Pero me veo rara. Y me mola, pero me veo rara. Y así me pasa todo el rato. Esto de aquí, pues no me gusta mucho. No sé si a lo mejor estaría... Es que además lo tengo como... Como en plan cicatriz. Como medio rosita, ¿sabéis? Y el pelo justo. El pelo donde veis la rayita. El pelo que hay justo encima está como hacia arriba. No va en diagonal hacia abajo como el resto de pelo. Sino que va como hacia arriba. Y eso es por, ya os digo, por la postura que ha tenido al recogerlo hacia arriba en coleta con las extensiones. Tirando de ahí. Eso. Que no solo eso, sino también que me habrá arrancado algún pelillo. Entonces, entre eso y la postura, pues se me ha quedado súper marcado. No sé si por más zonas, la verdad. Pero en estos... En los dos lados muchísimo se me nota. Ahora que es así más corto... No sé si aprovechar para... Para cambiar un poco de color. Aprovechando que está cortito y que voy a seguir cortándolo por lo menos durante un tiempo. Es como que te da menos cosa... No sé. Al menos tengo como esa cosa en mente de decir... Y si ahora me pongo a cambiar de color el pelo y tal... Bueno, ya me voy a... Es una cosa que me estoy planteando. Yo tengo ya un par de colores. De hecho, le he mandado a Juanjo por los pelos peluqueros una foto a Tens en plan de... Me he cortado el pelo Juanjo. Me he hecho esto y me apetece mogollón esto. Y le he mandado así un color. Y me ha dicho... Me parece perfecto. Dime un día voy a Madrid y te lo hago. Y yo como... ¿Vale? Estoy muy emocionada. ¿Os imagináis que me lo hago? No os puedo decir que es realmente, pero... Pues nada. Este es mi cambio radical. Aquí sí que no podéis decir que no ha sido radical. Porque, vamos, he pasado la melenaza con las extensiones... A esto. Con esto. Súper rapado. Que me gusta cuando está un poquito más crecidito. Pero quería que me aguantase un poco. Quería dejármelo bien rapadito. Porque además... Como no me quería andar quitando... Porque, a ver, las extensiones... Yo pongo el producto para retirar y disolver un poco el pegamento. Pero aún así... Aunque se disuelva... Siempre hay cierto tironcillo y cierta molestia al quitarla. No es que duela, pero... De hecho, lo poco que me he quitado, que ha sido la parte frontal... O sea, la parte de aquí arriba... Las extensiones que tenía aquí arriba... Luego me dolió la cabeza. Entonces no me apetecía pasar por eso. Por todas las extensiones. Que llevaba muchísimas extensiones. Quitarme una a una. Entonces prefería... Rapar por debajo. Y claro, la distancia de mi raíz... A la extensión... He visto que la primera... El primer adaptador de tamaño que he puesto... Que era el de... El tamaño 5 no entraba. Entonces he tenido que bajar. He dicho, mira... Lo hago al máximo posible. Que no sea el 0. Obviamente... De hecho es a un 2. Estoy... Esto es a un 2. A un 2. Y en la zonas aquí como más del borde... He hecho un 1,5. Para hacer un poquillo más de rebaja. Sí que es verdad que me gustaría que... Ya os digo... Mi amigo nos hiciese... Me hiciese... Aquí un poquito más... Y me recortase... Y perfilase todo bien. Y... Nada... Es que el corte de arriba... Bien... Me gusta... Ahora... Me tengo que acostumbrar... Uno... Ya le he dicho a Juanjo... También que me tiene que recomendar productos... Para este tipo de peinado... Porque yo solo tengo esa cera... Y no tengo nada más. O sea... Yo todo lo que tengo es para el pelo largo. Entonces... Cuando yo me lo corté así... Hace 7 años... Me dio la misma ventolera... Y además fue así como muy... Mamá... ¿Tú crees que me quedaría esto bien así? Me dijo... Sí, hija... Y te queda todo bien. Típica de madre. Y... Me acuerdo que estaba yo en el baño... Cogí la máquina... Y me empecé a pasar la máquina... Y mi madre como... ¿Qué haces? Y me ha dicho que me iba a quedar bien. No sé... Es que yo siempre con el pelo... He sido un poco así... O sea... Me decía hoy mi amiga... La que habéis oído reaccionar antes... Mi amiga Marta que... Que ya... Que la... Como que le daba mucha envidia de... De los ovarios de decir... Me lo hago. Solo es pelo, ¿sabes? Me apetece. Quiero un cambio. Me lo hago. Y la verdad es que... No sé... Lo que os había contado en algunos de los últimos vídeos... No sé si al final lo he subido o no... Pero... He estado como de ánimo un poquillo más bajón y tal... Y hoy... El cambio... O sea... Hacerme esto y hacer como un... Venga, no, no, es un borrón y cuenta nueva... Ya... Me ha dado otra energía... Y otro... No sé... Es muy fuerte... ¿Os ha pasado cuando habéis tenido alguna cosa así dura? O una ruptura o un tal... Habéis hecho como un cambio... Pues... Esto ha sido así... Ahora me queda ver también cómo peinarlo... Qué productos utilizar... Como os decía... Le he dicho a Juanjo... Pues eso... Que no sé qué productos usar... He estado probando hacerme como diferentes peinados... Pues algún así como más... Más... Repeinado... Que también... Me mola... Con alguna cosa así... Más... Más loca... Tengo que eso... Ir jugando en cómo puedo peinarlo... Y cómo puedo... Amoldarme y hacer... De todas formas... Creo que... Igual también voy a ir viendo si de algún mechón... Necesito que sea más corto... Porque la verdad es que... He preferido no... No cortar mucho... Y dejármelo un poco... Tampoco me lo quiero dejar muy corto... O sea... De hecho me lo he dejado mucho más corto... Como os decía... De la otra vez... Y lo corté que... Lo llevaba así como súper lamido a un lado... Rollo Rihanna... Este... Así... Yo creo que ese corte es como conocido... Como corte Rihanna en su momento... Eh... Y me molaba muchísimo... Pero lo veo y... Me apetecía... Que seguramente llega a algo así... En cuanto a largo... Dejándome lo de arriba... Así de largo... Pero me apetecía... También una locura... De este tipo... Y es que me mola... Porque nada que me hago así un poco... Ya me mola como queda... O sea... Es... Es... He tardado... Nada y menos... O sea... No pasa... Eso sí que ha sido un cambio radical... Pasar de tardar casi una hora... En secarme todo ese mata de pelo... Que llevaba puesto... A esto... O sea... Ha sido brutal... El cambio de tiempo... No sé... Y bueno... Yo lo tenía en mente... Y sabía que... Seguramente a Samu le iba a molar... Pero... Eso es lo que él dice... Y me encanta... De hecho sabes que a mí me gusta... O sea... La cara de ilusión... De que te vas a casar así... Por cierto... Mi madre... Hemos hecho una videollamada... Me ha dicho que estoy... Como... Como una... Cabra... Así literalmente sus palabras... Y que sí que... Como me ha puesto para boda... Y esas cosas... Lo que yo pensaba que me iba a decir mi madre... Pero es que... No sé... O sea... Porque tienes que casarte con el pelo largo... Porque no tienes que hacer un recogido... No sé... O sea... Si te apetece... Perfecto... A mí ahora me apetece hacerme esto... Y ya está... O sea... Es que no le veo más problemas realmente... Ninguno de hecho... Y... Y nada... Pues me ha gustado mucho ver... Pues eso... La guerra de ilusión... Y de... Guau... De Samu... De... No lo puedo creer... Pero en plan... Guay... Pues yo estoy... Y Samu está en ese... En ese punto... Que dice... Es como si estuviese... Me da un beso... Y dice... Es como si estuviese besándote a otra persona... Y a mí me pasa eso todo el rato... Que me veo y es como muy guay... Pero a veces... Un poco de... ¿Quién es esa señora? ¡Ay! ¡Qué fuerte! Pero es una señora muy molona y muy guay... Y con mucho rollo... Me mola muy guay... O sea... Tengo que eso... Y investigar... Formas de peinarlo... Quiero que se me quede un poco más tieso también... Intentarse de alguna manera... Que se me quede más tieso aquí... Tendré que hablar con... Patri... Con... Princess Stiffle... Que ella es una experta en pelo corto... Y ya sabéis... Pero... Yo... Ya... No... Pues nada... Esto ha sido todo... Gracias por acompañarnos... En la locura de hoy... ¿Eh? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo sé que... Me lo he hecho yo... Tampoco tengo que ser perfecto... Eh... Y ya os digo... Me lo van a perfeccionar... Pero... Me ha dado... Y tenía que ser ya... O sea... Ha sido como... Ya... O sea... Si no lo hago ahora... Al final me lo voy a acabar pensando... Y lo voy a... Porque llevo... Como ya un tiempo pensándolo... Y ha sido como... Me lo he hecho en la lucha... Estaba ya desnuda y todo... Y ha sido como... Me salgo y lo hago... O sea... Ahora es el momento... Si no, no sé si lo hubiese hecho... O sea... Bueno, creo que sí... Quiero pensar que sí... Pero a la vez pienso que igual no... Pues nada... Dejadme en los comentarios... ¿Qué os parece? Si os gusta... Si os ha parecido realmente... Un cambio radical... Si me quedo así de morena... Porque es verdad que el corte... O sea... El corte que llevo tan cortito y demás... Me da un punto muy... Mucho más... Yo tengo los rasgos muy marcados... Tengo la... Mandíbula muy marcada y demás... Y me da como un punto muy masculino... Entonces igual aclararlo un pelín... Jugar con algún color... O sea... Es que me veo tan rara... O sea... Veo como muy guay... Pero muy rara... No paro de decirlo... Lo sé, lo siento... Pero es que es así... O sea... Tal cual... Mis sentimientos ahora mismo son esos... Es como... Así... Todo el rato... Pues nada... Espero que os haya gustado el vídeo... Si es así... Dadle a me gusta... Dadle a la campanita... Para no perderos ningún vídeo nuevo... Y suscribiros al canal... Si no estáis suscritos... Vamos a ver qué está pasando aquí... Un besazo... Mua... Un besazo... Mua... Un besazo... Un besazo...